¿Qué importa que me digan que no llore más por ti? Si me duele todavía que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti ¿Te niegas a escucharme? No puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven? Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven? Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí ¿Qué me importa si tú eres todo lo que tengo? ¿Qué me importa si tú eres todo lo que tengo? Que no quiero ya vivir, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo perdería la razón ¿Y qué me importa si tú no estás conmigo? ¿Y qué me importa si me ven? Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si tú no estás conmigo? ¿Y qué me importa si me ven? Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí ¿Quieres ver? ¿Y qué me importa si tú eres todo lo que tengo? ¿Y qué me importa si tú eres todo lo que tengo? Gracias por ver el video.